¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de red en Huawei P20 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego abrimos la pestaña Sistema y Actualizaciones, es la penúltima, y ahora pulsamos Restablecimiento, y elegimos la segunda opción, Restablecer Ajustes de red, confirmamos aquí Restablecer, confirmamos de nuevo, esperamos un poquito, y ahí están los ajustes, ya son ahora establecidos. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!